¿Qué es el ciclo de los derechos sexuales y reproductivos que tenemos las mujeres? Hay que prestar atención a lo que necesita, a cambiar de posición, a que no se le coloque una vía de manera rutinaria, de que no se le hagan intervenciones de manera innecesaria en momentos que no lo necesitan o no tienen justificación o una indicación precisa. El rol que tiene la partera para una mujer en el trabajo de parto por ese momento es fundamental para poder respetar e ir acompañando los distintos procesos, las necesidades, la necesidad de compañía, de movimiento. La preparación en la gestación, durante la gestación es muy importante en cuanto a la lactancia para conocer mejor su propio cuerpo, su propio sentir. Nosotros apoyamos las consultas prenatales, tanto con cuaricultoras como pediatras, para ir ya evacuando ciertas dudas que pueden ir presentando, como cambios en los pechos, como sensaciones que van surgiendo a medida que va avanzando esa gestación. Desde ese punto es muy importante. ¡Suscríbete al canal!